¡Gracias! Bueno, ahora nos vamos a ir con un temazo, no ha salido aún todavía, se llama Entre las Flores Más Bonitas y esto está dedicado para toda la gente del Grau. ¡Gracias! Con ilusión, goza y disfruta, hay compasión, vivir la vida, con ilusión, goza y disfruta, hay compasión, tocar la guitarra, con el calor, seguir cantando, esta canción, entre las flores más bonitas, tú eres la rosa que no marchita, que alegra mi casa y mi jardín, que me da fuerza para vivir, hay flores rojas y amarillas, muchas chiquillas no estoy mintiendo, que la vida son dos días y que uno está lloviendo. ¡Gracias! 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 Está nublao, bien niña, míralo del otro lado, no te preocupes, vete a dormir, mañana el sol podrá salir iluminando tu despertar, los ojos verdes, de tu mirar, entre las flores más bonitas. Flores las rosas que no marchitan, que alegra mi casa y mi jardín, que me da fuerza para vivir, hay flores rojas y amarillas, muchas chiquillas no estoy mintiendo, que la vida son dos días y que uno está lloviendo. ¡Gracias! ¡Gracias!